¡Oh, mierda! Worse, worse, worse Ahí, ahí te veo, Vesper, brother Sí, sí que me ha salido, ¿eh? Lo del Rowan Sí que me ha salido Me acaba de salir ahora Vesper, recruited, Rowan Del carajo, tío Pulga chapón esto, ¿eh, señores? Esto es lo que gusta Mientras no gastéis dinero Que no tenéis También me acuerdo Que en el raid, Miguel Me... Me puse a O sea, me dieron Me dieron un montón de dinero Extra Y me puse a... Me puse a abrir cofres Como un cabrón, ¿te acuerdas? No sé si me puedo hacer esto con la ulti La verdad, sin morir Vale, bien Vamos a quitar la mierda ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué putada, tío! He fallado el 1 ¡Qué pena! No tengo más nada, tío Bueno, vámonos Vamos a pillar ya el Bancroft Esta no recuperaba Maná, tío Ah, no Me da en B5 Vale Interesante mecánica Vale, bien Vamos a pillar esta vaina ¿Qué chico, Wisa? ¿Está buena la serie de duels? Me alegro que te guste, tío Tenemos otra preparadita también Bastante sexy Cuando termine esta No voy a hacer ningún spoiler Que saludito me coge los huevos Que sí Que eres un invader profesional Este blue me lo voy a llevar yo Y las midcamps Más de lo mismo No hay cofres aquí Así que están abajo Vamos a limpiar esta wave Vamos a ir al blue ahora Tengo ulti para asegurar En cualquier caso Así que Bueno, este tiene que tirar egis, ¿eh? Vamos a hacer que yo qué Oh, fuck Los minions se me han movido, tío Quería matar a los minions Y luego matarlo con el 1 Pero me he columpiado con el culo Antes subo uno, la verdad A ver si el tío no está en mi blue Vale ¿Qué se va a hacer con los diamantes? Tengo muchos, no sé Qué hacer con ellos Eh... No estoy seguro Lo tengo que mirar Pero creo que son Un rollo como las gemas de Mike, ¿no? Al principio tengo un montón Pero creo que si los usas Demasiado early Y luego te arrepientes Alguna mire así, ¿sabes? Pero... Ahora vamos a jugar más chill Porque estoy jugando Contra un puto ADC a mele, tío No sé si tenía ulti Ah, bueno, tiene ward aquí Vale, bien Bien, bien, bien forzado ahí Vaya por dios Vale, bueno, aquí la hay Nos recuperamos un poquito Vamos a pillar el berserker Vamos a concentrarnos ya más Vamos a pillar el... Telquines ¿Dónde hago la tirada con los diamantes? En la taberna Es donde hacen lo de las tiradas ¿Has pillado un brawlers? ¡Me apoya todo! Yo, Jowisha Muchas gracias, loquete Gracias por la serie Solo vine a saludar ¿Cuánto ha ganado? No lo he visto, brother Muchas gracias, loquete Por el apoyo No lo he visto, tío 50 pavos ¿Sí o qué? Muchas gracias, tío Pensaba que había visto un 5 Pero no había visto el puto 0 de al lado, tío Muchas gracias, Jowisha Se agradece un montón Yukea una vez Patralla, no yukea más Me can... ¿Con eso comes dos meses? Tres, tres Tres meses, de hecho Me sirve para seguir mendigando el monitor ¿Sí o no, amiga? Vale, tenemos ya el 1 mejorado Que es imprescindible Vamos a quedarnos para esto Vamos a ir a pusear rápido Y vámonos Tenemos ya telquines No me voy a hacer la toxic todavía Pero evidentemente va a ser imprescindible Hacérsela Y está haciendo defensa mágica ahora Voy a hacerme el demonic Porque esa defensa mágica Sí que tiene más Que la otra ¿Me ha tocado el Rowen? ¿Que sí o qué? Huge No sé cuánto me pagan Por cada Rowen que toca Pero no era poco Full meme, tío El puto Rowen No es por gol No O sea Si tú llegas Al nivel 20 Con que llegue una persona Ya me pagan Un porcentaje ¿Sabes? No No tiene que No tiene que Llegar 50 personas al goal Por eso no pagan Base ¿Sabes? Si no, sería una fumada, cabrón No llego nunca ¿Sabes? Creo que ese ha sido El mejor Aegis que he visto En mi vida Dale, bien Muy buena kill Estamos también en la Aegis La ulti no sé por qué La está tirando así tan Es que sinceramente Yo no No ultearía nunca con Nathan A no ser que haga lo del blink ulti ¿Sabes? Porque es que ¿Para qué coño quieres ultear Para luego meter un root de mierda Que puedes dar Eh Sin O sea Me refiero El 1 de Ney no es muy complicado de dar ¿Sabes? No es un 1 de Wukong Pero bicha No sé por dónde va a venir el tío Vale, iba por ahí Pero este blue lo quiero yo Bien Vale, bien Vamos a seguir pushando aquí Vamos a pillar unos cuantos de estos Y me piro Que putada tío A ver si el tío salta para mí o algo Coño Bueno Hay que hacerse la Toxic Vámonos Bueno Tengo que defender esto Por sure Vale Vale Nice Nice Yo qué pensado Voy a pushar a la siguiente wave Coño ¿Me dará para hacer esto? No Ay ¿Y ese básico fantasma? Grandes señores Muchas gracias por la polla Voy a quedarme otra wave Vale Vale, me piro ya No Joder He estado tanto tiempo Haciendo el capullo tío Que le ha dado tiempo A A recuperar Eso A la ulti tío Me cago en los muertos Que yo no veas ¿No? ¿Cómo está el gachapón Con el Rowan? Muchas gracias señores Y yo ya está ¿No? A mí no me ha salido Tranquilo que a mí tampoco Miguel Tranquilo que a mí tampoco Piche Muchas gracias señores Por el apoyo tío Eh, bueno He arriesgado demasiado Evidentemente ahí Pero bueno Hay que darle un poquito De vidilla al vidio Vamos a vaquear Para el Demonic Y a ver si me puedo ir Al Fire A lo mejor el tío Haciendo el Fire Ahora mismo No, vale Llevo un Asi Y de último Me voy a hacer la Toxic No me voy a hacer el Bully Porque Necesito la Toxic For sure Vamos a pushar esto Si el tío me daba El 1 en el suelo Me iba con el 3 En cuanto lo ha fallado He dicho Me la juego tío Pero bueno Está complicado De ganar ahí Ese matchup Sin la Toxic ¿Qué dice Wiblash? ¿Qué dice Wiblash? Para la gente Que suele descargar Ahora nos recomiendo Saltarse todos Y cada una De las interacciones Estima el periodo Que juegan ayer Con su novia Sea el racista ¿No? Buena recomendación Diegelol Vale, a ver ¿Qué coño hago yo En esta red? A pushar ahora Vale, vámonos Buen poke Me roba el blue Pero bueno Tampoco me importa mucho ¿Qué pasa gordo? Voy a ver Si está en el fire Ah, no me roba Uh, está en el fire For sure ¿No? ¿Dónde cojones Está este tío? Vale Me sirve Voy a Holdear aquí Hasta que tenga la Toxic Voy a ir del tío Al fire ¿Qué es eso? La FK Yo ni una promo sexy Que tengo ahora Gordo Es así Royo Sí, como el raid Y tal Vale, no me importa Vender Digo, no me importa Vender Si implica Que le voy a tirar La No sé Si lo voy a Si lo voy a ganar Aquí Pero He fallado todo No sé Ya que el tío Tenía blink La verdad Está guapo Es castañuela Hombre Se ve bien Si te gusta Ese estilo De juego Te lo vas a pasar Guay ¿Sabes? A mí de momento Me está gustando Luego igual Sí que se te puede hacer Un poco tedioso Al final del todo Cuando ya tienes Muchas cosas Y es más complicado Farmear Y demás Pero De momento Está chulo ¿Sabes? Pero bueno Que es un Puto gacha Es lo que es ¿Sabes? Ay Dios mío Que no hay nada Bueno Ha tirado una Dejís de mierda A ver si puedo Dar alguna Puta habilidad La verdad Estaría bien Vamos a chancear Aquí For sure Bueno Llamo la kill Vamos a ir rápido Fenix No creo que me dé Para O sí Uf En el último Cabrón Vale bien Vamos al red Porque ganas Con una Estila De C Y yo Estila La he dejado Para el final Porque está Muy rota Tío Está muy Infra A lo Básico Vamos a hacernos Las beats Y ya está De momento No De momento No Porque acabo De empezar Ya veremos Voy a blinkearle La cara Ahora Nice Pensaba que lo he matado Con ese básico La verdad Bien 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 Buena partida Está un poco desconcentrada Al principio Y tal Pero bueno Un poquito de vidilla Por favor Al vídeo Tachamos a Esila En verde Estaba claro Que iba a ganar Ningún problema La verdad Con Esila Vulcan Lo quería haber jugado antes Pero se ha baneado Así que bueno Lo jugaremos ahora A ver si no me lo banean